¡Sabor amargo! Porque la felicidad Traes en el mar Pues cuando todo se va Solo deja el pasar Usa de la mano Yo me lo quise Me mejoraste amar Cuando más te adoraba Hoy, hoy me dices Y me dejas tomar La boca amarga ¡Sabor amargo! Siente la boca al que sentí Al recordar los momentos En que fui feliz ¡Sabor amargo! Siente la boca al que sentí Cuando tuve tus besos Tú no se la sentí ¡Sabor! ¿Cómo me haces daño, chiquilla? ¡Sabor! Yo no me quería enamorar Porque la felicidad Traes en el mar Pues cuando todo se va Solo queda el pasar Usa de la mano Yo me latice Yo me latice Ojalá Pues me juraste Amar Cuando más te adoraba Hoy, hoy me dices Te vas Y me dejas Tomar La boca amarga ¡Sabor amargo! Conciente la boca al pensar en ti Al recordar los momentos En que fui feliz Sabor amargo Conciente la boca al pensar en ti Cuando tuve tus besos Tú se la sentí Al recordar los momentos Tú se la sentí Tú se la sentí Cuando tuve tus besos Cuando tuve tus besos Tú se la sentí Gracias ¡Sabor amargo para ustedes! Es el Supergitano con toda nuestra música para todos ustedes